Bajó Zergein Abri para cortar y ahora el balón le queda a Jordi Alba. Jordi Alba para Imerich Laporte, ahora sí plantado nuevamente en un sector ofensivo en el elenco español. Busquets para Rodri, Rodri más a la derecha para Carvajal. Carvajal que vuelve para el 16, la tiene Rodri. Rodri va para el capitán, va para el dueño de la mitad de la cancha. Busquets que le abre a la izquierda para Jordi Alba con un extremo al medio para Morata. ¡Gol! ¡Gol! Espanyol a los 61 minutos, apareció Álvaro Morata, apareció por el medio. Juega con la 7 pero es 9 puro. Para eso la variante de Luis Enrique profundizó por izquierda como un puñal Jordi Alba y adentro la mandó Morata. Que le faltaba peso ofensivo a España, que le faltaba también poder concretar las jugadas que estaban generando tanto Olmo por un lado, Pedri, Gabi y también Ferran Torres que salió sustituido. Entró Morata y aprovechó una buena proyección por el sector izquierdo de Jordi Alba. Un pase rasante, bien pegado al piso que se termina quitando de encima a la última línea de Alemania. Y Morata con un toque sutil, con un toque sutil, con su pierna más hábil. Y la derecha termina venciendo a Manuel Neuer en 63, gana España y pone pie y medio en octavos de final. Morata ingresó y en la primera que tocó la mandó a guardar. España gana ante Alemania en este gol histórico. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Ingresó el número 14 de la selección española, Alejandro Valdés, en lugar de lesionado en este momento. Espere que se viera Alemania, le queda full club, ¡ay, gol! Gol, pero está cobrando para mí el árbitro offside. Habrá que ver, lo celebran igual los jugadores alemanes. Habrá que ser revisada, está jugada en 83. ¿Usted qué dice, Saxlum? Para mí estaba inhabilitado full club cuando había una pared dentro del área. Se metía Sané. Buscaba el pase de los más claros Sané hasta ahora. Musiala no puede controlar, apareció totalmente solo full club en el sector derecho. Y define para ponerla arriba del arco de Unai Simón. Habrá que ver qué dice el VAR. La definición es notable de full club. Con la pierna derecha, la clava en un ángulo. Primero que no sé si no hay mano de Musiala en la asistencia previa. Literalmente full club se llenó la pierna derecha, cruzó el remate. La clavó en un ángulo, una muy buena jugada de Alemania. Combinación con toques para que el número 9 termine definiendo el que otro que había ingresado desde el banco de suplentes. Y fue el Krug, termina consiguiendo el empate para Alemania. Veremos si lo confirma o lo desestima el VAR. Ancap Santa María, Servicentro, minimercado, lavado de motor y chasis avapor. Comería 24 horas, teléfono 098579163. Siempre en Garibaldi, José L. Terra los espera. Ancap Santa María. En Turbo no hay con qué darle a Turbo 1. Tres años de garantía en Turbo nuevo. Recambio y reparación. Libres 1494, teléfono 22-03-29-95. Turbo 1. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Asegurando el recambio para el año 2023, Citroën C, hélice taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Boulevard Casi General Flores. Ahora sí confirmado el gol. Empata Alemania. Estamos 1 a 1 casi en 85. Fulcro con un remate que la clavó en el ángulo y con una jugada con una revisión larga. Puso el empate. Teutores y españoles están 1 a 1. Puso el empate.